Buscando alcanzarte Solo con mis fuerzas no lo logré Mi vida corría a ninguna parte Perdí tu mirada Tratando de encontrarme a mí Mientras que tu amor ya me buscaba Dame tu luz, mi Cristo Dame tu luz, enséñame el camino Con tu luz, envíame Dios Dame tu luz, mi Cristo Dame tu luz, enséñame el camino Con tu luz, mi guía Señor No quiero volver No quiero extraviarme en el sendero Y si tú me hablas, me seguiré Ahora lo entiendo En el sendero En el sendero En el sendero Dame tu luz, mi Cristo Dame tu luz, mi Dios Con tu luz, mi Dios Dame tu luz, mi Dios Con 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 tu luz, mi Dios